Hello everyone, bienvenidos a Chernobyl Drag Race Reunited. Hoy estamos aquí con todas las queens de la temporada y nada, ¿cómo están? Hello everyone, hello world, hello America, estamos extasiadas, emocionadas, estamos, estamos, literalmente estamos porque ya se va a acabar. Y eso de todas las queens de la temporada, pues vemos, porque yo no veo a Vera, no veo a Miranda. Mejor que en este Vera. ¿A quiénes? Ya va, ya va, Miranda estuvo en la competencia. Miranda, Miranda clown. Las chicas tristes porque se está acabando y para mí ni siquiera empezó todavía, porque yo para mí no estuve en la competencia. Verdaderamente diría la GV. Pues vemos. Me gustaría iniciar con un video. Ya va. A. A. Mi hermana de la temporada 6. B. B. Is for. Bueno. 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 Bueno, o sea, a este último no. C. Is for. A. 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 M Is for Mucha ganadora buena Mucha celebridad N Is for O Is for Otro día Otro reto Otro dólar Otro día sin ti chiquito P Is for Parces ya se están perdidos Pasea carta Pasea Q Q Q is for Oh que fuerte R Is for Really bitch Reto de comedia S Is for Soy fan Soy fan de este reto T Is for Top 3 baby Top 2 Top 3 Top 2 mother fuckers Top 3 Top 3 Aquí vamos Así que Final La final me espera Y voy a ganar Yo lo sé U Is for Uy chica V V Is for Veraderamente Estoy Veraderamente 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 Yo no sé cantar mucho Veraderamente 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 Ya, 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 ya. Si, es... Soy una persona más sexual. Y si yo, yo sé que no se me nota como esta barba, esta ropa, nos dice.... Mala gente, mala gente. Porque malas es Porque ya es Yo me entiendo Tengo aquí varias preguntas Que quisiera que respondieran Entonces Vamos a iniciar con una Que hace Genia de azúcar Ella pregunta Me gustaría saber Qué piensan De que Anastasia fue robada ¿En qué momento? ¿En qué momento de la competencia? Al no pasar al top 3 Qué fuerte Bueno pues No, no es cierto Este pues Yo no pienso Yo no pienso Que bueno Yo no pienso Que haya sido robada Yo siento que Todas tenemos Un tiempo Este Y todas formamos un contrato No, siento que Cualquiera de las dos Merecía pasar al top 3 Verdaderamente Eran muy talentosas Entonces la batalla Estuvo muy difícil Yo verdaderamente Estuve muy Muy indeciso De ver quién era La que iba a quedar Cuando vi los dipstings Este para el top 3 Top 2 Top 3 Top 2 Este Y dije Güey Qué va a pasar En este momento Así que no pienso Que haya sido robada O sea simplemente A lo mejor No era su tiempo Y listo Nada más Bueno No sé Nosotros teníamos Queríamos hacer un complot Para que todos Pasaran al top 4 Pero Priyana no quiso Quiso sacarnos a 2 En la semifinal Pero no pudo Pero Pues Yo considero O sea yo creí Que la saqué Considero que Si fue robada Considero que si fue robada Porque pues Era la persona Como que iba Con mejor desempeño Se podría decir Durante la competencia Porque pues Ganó reto de diseño De improvisación Ganó El primer Win Que fue el de la entrada Pues Digámoslo así Ganó un reto de personalidad Aunque digan Que no tiene personalidad Este Así que Pues Merecía Quizás Hasta más que De las que estamos Estar en el Ahora te devuelvo la pregunta Iba a decir que yo Verdaderamente Iba a decir que yo Ella iba a decir Lo merecía más que yo Verdaderamente Se sabe Te devuelvo la pregunta Le darías tu lugar A Anastasia En el top 3 ¿Qué? Ay no Ella diga How much No Diva Ya va Y para ti Ya va Hay una situación Con el top Con el top 3 Hay una situación Con el top 3 A mí lo que me pareció Ojo Yo no tenía problema En irme en ese episodio Porque yo sabía Que mi desempeño Había caído por debajo De hecho Yo estaba tipo Mi reto Capaz Capaz Y no haya sido El mejor esta semana Sin embargo Hice toda la oposición En el tutorial Lo único que me faltaba Era una Era una falda Boreada Para hacer Luego lo que Ahora Lo que no me pareció Fue que me cambiasen Toda la vaina Incluso yo diciendo Top 2 Para que al final Fue ese Top 3 Es como Chingada madre Cuando me cambiaron Esto A esto 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 Y bueno Voy a comer Heladito El té El té El nuevo té Pues en la Arrastra la gente Ya Arrastra la Yo si le daría Mi lugar A Nastas Porque lo que Fue el último reto En verdad A mí Se me dificultó Que no bailo Ni con el espíritu Ni con la gracia Ni con el señor Y el hecho De que Llegamos En ese punto Donde Sabíamos Que si tocaban Yo, Vega Y Aliton Juntas Pues alguna de nosotros Nos iba a pasar Entre Aliton Entre Anastasia Y yo Pero cuando ya vimos Que fue Anastasia Contra Aliton Y Yo, Vega Contra mí Y era El top 2 Yo, Vega Y cuando dijeron El top 3 Yo si me quedé Así de ¿Por qué yo? Y por qué No se quedó Anastasia Porque Anastasia Tenía mejor El top 3 En lo personal Yo si le daría Mi lugar A Anastasia Valentin ¿Tú estás por ahí? Siempre, amor Siempre Lista para largar El tiempo ¿Qué piensas De la pregunta Que hizo Cania de azúcar? Ay, no No sé Qué contestar Pero no No sé Nada de la Conciencia Cuando me fui Yo Me desconecté De todo Y me chupo Un huevo Le dice Magnolia Cranford No sé No vi No vi Los retos No vi Los pasos Bailes De el Cranatis Sé que Alison Baila muy bien Pero bueno Creo que Como dice Diva Es la que Baila de las 4 Así que Supongo que Ella es la Que es la cabecilla Bueno Tengo otra Pregunta Y esta es De La más Horta Y las Mazorcas Hablan Y es Para Diva Dice ¿Por qué Crees Que mereces La corona A pesar De estar Representando A la ganadora De la temporada 4 Uy Qué buena Pregunta Uy Quiero que Conteste Porque yo Tuve un Tema Que esa Esté En All Win Porque a mí No me Parece Que esa Tuvo que Haber Estado En All Winners Pero bueno Dejo que Diva Te paso La palabra Yo voy a Decir Por qué Ella sí Merece Estar En All Winners Y luego De ti Ya vas A ver Ok Pues mira Tal vez No haya sido Yo la ganadora De mi temporada Eh Sucedieron Muchos temas Que ya En la temporada 4 Quedaron Eh Donde yo Me deslindé En el top Pero El hecho De estar Representando Toda una Temporada Donde a las Sociales Y les amo Bien O les amo Lo que sea Eh Siento que Me dejaron Una carga Muy grande Pero confiado En mi Mi nieto En En dejarme Esta carga En poder Representarla A toda La temporada 4 Y eso Yo te los agradezco Porque a pesar De todos Los errores Que he cometido En otras Reyes Me dieron La oportunidad De volver a salir Si gane O no gane O tenga La corona O no tenga La corona Volví a renacer Como diva Volví a darme La oportunidad De poder Estar participando De poder Estar jugando De ir practicando Más mi maquillaje De poder Me utilizar Un poquito más Y a lo mejor Un día Volveré A la reyes Más de Pero pues Si gano No gano La corona Yo tengo Algo para decir Ella dijo Que le dieron La oportunidad De volver A entrar En All Winners Pero recuerdo Que ella Tuvo la oportunidad También en la temporada 7 ¿Por qué la desaprobaste En ese momento? Yo en las 7 Estaba Pero No estaba Por O sea No podía estar Estaba Pero no podía estar A mí Briana Me comentó Oye Fíjate Que ocupo Una ayuda Tú puedes entrar Y yo Pues bueno A mí Si me dicen ¿Quieres entrar? Ocupo ayuda Con todo gusto Yo entro Y yo Pues ahí estoy Y me sacan Ya cuando ustedes quieran Me sacan En esta ocasión Pasó eso Yo estoy muy Muy enfocado En mi trabajo Y gracias a Dios Ahorita no está más Presado Porque ya estamos Retomando Lo que son Las clases presenciales Las clases Estar Organizando Todo eso Que es un poquito Más Para mí Que estarlo Y en la temporada 7 Que era todo digital Estar todo estresado Con mi trabajo Como todavía Para estar estresado Por la red Eso es lo que me dice Gracias por comentar Gracias por comentar Ajá Alastasia Yo voy a comentar Porque yo siento Que Diva Tiene el precio Puesto en el Winners Primero Esa es la temporada 4 Esa es la primera razón La segunda razón Es que Ella ha demostrado Una dedicación Mucho mayor Que incluso Mucho más De las Winners Que estuvieron participando Durante toda la temporada Ella tuvo un desempeño Bastante admirable Y tuvo una gran dedicación Al mostrar su trabajo Ella que vino Vino Demostró lo que podía hacer Y lo hizo De una manera Flawless Ella no se ha Salido del Bueno Se salió del Así que Una vez Pero aparte de eso Ella ha demostrado Que ella merece Estar aquí Porque Sorr no sorry Podrán no haber sido La ganadora Como legítima De su temporada Pero Diva la dio Y la ha dado Y la ha seguido dando Y ella pasó al top 3 Sin embargo Ella Fíjate No ha sido la ganadora Y pasó al top 3 O sea Ella demostró Que ella Tiene el power Ella puede hacerlo Claro Le voy a responder A Anastasia O sea Claro Es lo que dijo Diva antes Ella O sea Vos decís Como que se desempeñó bien Y como que mostró Lo que tenía que demostrar Que ella se lo debía A ella misma Por eso Estuvo Tan pendiente De la Rey Porque Sentía Esa que merecía La corona Como Por deslindarse En la temporada 4 Como no la tuvo ahí Esa la quería tener ahora Por eso Estuvo tan pendiente Por eso Y como digo Si las ganadoras No vinieron a reclamar Su corona Porque básicamente Esa temporada Tiene una corona Ahora Que ellas no hayan venido A reclamar Las otro peo Es como que Yo hubiese dicho Ah bueno Yo no voy a participar En el Winners Hasta la próxima Yo vega Sería la legítima Ganadora De la All-Stars Tres La única De hecho Y ya That's on that That's on that Si ella respondió A la temporada 4 You go girl Te lo mereces Exactamente Sí Bueno que Vamos a continuar Con la ronda De preguntas Esta Pregunta es De Diamena Clay Y es para El top 3 Dice ¿Cuáles consideras Que son Las fortalezas Y debilidades Del top 3 ¿Quién empieza? Yo vega Tiene el Un plomo Apagado Por eso sí Perdón Tú te iba a decir Tu plena Está bien Ah bueno Yo digo que Bueno Mis fortalezas Creo que Bueno no creo Considero que Mis fortalezas Eh Son Todo lo que Tiene que ver Con la parte De expresión Corporal Con baile Con performance Con todo lo que Tiene que ver Con eso Este Y mi debilidad Todos lo saben Aquí Aunque me sorprendí Mucho porque Pues no me fue tan mal En lo que yo considero Que es mi debilidad Que son los retos De comedia Y actuación Porque en uno Estuve safe Y en el otro Estuve top Y era como Pero yo creo que En esta competencia Mi desventaja Yo creo que La desventaja Que tuve A comparación Del top 3 Es que Yo no me dragueo Entonces No sé si verlo Como una desventaja Para la final O como O convertir O convertir Es en una oportunidad Entonces Creería yo Más bien Que Que es esto Finali Diva Pues yo creo que Pues todas sabemos Que mi debilidad Es el baile Es más fácil Brincarme Que rodearme Eso es que sabes Este Pero Siento yo que Que Fue más que nada Mi fortaleza El Las ganas De salir Las ganas De volver a estar Las ganas de Esta vez No me voy a dejar Vester yo misma Ahora te vas a Vester a ti misma Siempre estuve Pensando en Si lo haces bien Hazlo mucho mejor Pero por ti Viendo a las demás Competentes Siempre fue Pienta por ti E intentalo por ti A ver hasta donde Y pues del top 3 Del top 3 Pues yo ve Es muy Muy performance Y Alixos Pues creo que Mis debilidades Mis debilidades Son que Luego Me dejo ir Y me confío Siento que Muchas veces No Ay Dios mío Perdón Otra vez Corté Y volvemos a iniciar Bueno Creo que Mis Verdaderos Como que mis mayores Debilidades Podría ser El confiar demasiado En El confiarme Y sobreconfiarme En las cosas que hago El tal vez No explorar un poquito Más allá De los lados Que quiero explorar Y pues Siento que Que nada más Tengo muchísimas Otras debilidades Que a lo mejor Tal vez yo no reconozco O no tengo Y mis compañeras Sí conocen O algo así Y siento que Mis fortalezas Son mucho Mucho El performance Siento que puedo Dar un verdadero show Un gran show Así que Siento que eso Ya porque Le he hecho Muchísima pasión Y muchísimo amor A todas las cosas Que hago Y me encanta hacer Todo esto Del lip sync El El gran brinco viejo La La interpretación Todas las cosas Que tengan que ver Con eso Me gusta mucho Hacerlas Y Me apasiona demasiado Y siento que Es una gran Un gran ¿Cómo se llama esto? Este Un Un Punto fuerte A mi favor Ok Bueno Gracias Tengo Otra pregunta De Jordi Que es un fan Pregunta Para Alisson ¿Por qué Te gusta ¿Por qué te gusta Salir semidesnuda De casi todos los redes Porque Estoy mandando Un mensaje subliminal No mentiras Este ¿Por qué me gusta? No sé Pues fuera del tema Trillado De Ay estoy seguro De mi cuerpo Y lo muestro Fuera de todo eso Porque pues No es mentira Es verdad Este Siento que me da Como mayor libertad Quizá De expresar Con el cuerpo Este Lo que de pronto No puedo hacer De otras formas Entonces Al mostrarlo Bueno Al mostrar mi cuerpo Si quieren ver más contenido Me escriben al interno Este No mentiras Al Al salir casi En En nada Cierto Cierto que me da Como Puedo ¿Cómo decirlo? Este Sonará loco Y medio Fumado Pero Siento como que Más energía Como con más ligereza Para poder hacer las cosas Y Si Pues Si pudiera trabajar De un nudo Lo hiciera Pero No se puede Ahora Una pregunta De mi Para ustedes ¿Cuál fue su reto Favorito? El que gane Iba a decir Lo mismo Gané No mentira Mi favorito Fue el Val Ay Mi favorito Fue el Val Mi favorito 100% Fue el Val Porque El mío Ah ok Dale Termina la idea Termina la idea O sea Simplemente Es que No sé Me había gustado Mucho Porque Era un tema Bastante Interesante O sea Sabes Tomar Chernobyl Como tal Ok Mi reto Favorito Fue el Brewmix De hecho Si fue mi reto Favorito Porque me gusta Componer O sea No compongo Tanto Pero me gustó Mucho Y aparte El trabajo En conjunto Que hubo La sinergia Que se vio Fue espectacular Entonces Aparte Aparte Que lo gané Entonces Ese fue Mi reto Favorito Y siempre Será mi reto Favorito Incluso En las Temporadas De Rufol Cada vez Que hay Retos De Girl Group O de Brewmix De Brewmix Perdón Siempre Que fuerte Creo Que mi reto Favorito También fue Mucho El Brewmix Me gusta Mucho También Este Me gustó Mucho Como quedó Y como Que A pesar De que Los que No Entregaron Nos hicieron La Catada Pero Este Como se llama Siento Que fue Uno De Mis Retos Favoritos Muy Muy Este Me gustó Mucho Crear Mi Verde Y Hacer Todas Esas Cosas También El Stand Up Porque Yo también Me considero Muy comedy Y todo esto Entonces Me gusta Y Creo que También Podría Decir Que El De El Último El Del Baile Porque Pues Siento Que Siento Que Este A pesar De que No soy La Gran Dancing Queen Si Este Pude Conocer Un poquito Más Sobre La Cumbia De Que No Es Solo Este De Que No Es Solo Esto De Margarita La Dios De Aunque Me hubiera Encantado Como se Llama No era Solo Esto Como De Que De Mover Los Pies Y Todo Esto Sino Como Que Tren Muchísimo Más En Fondo Y Como Más Todo Esto De 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 La Cultura Colombiana ¿No? Yo Le voy A contestar A Gio Porque Acaba De Decir Que Las Que No Entregaron El Brumic Le Le Dieron La Gatada En Ese Momento Yo Editar Absolutamente Nada Porque Mi Alcatel Me Hizo La Gatada Y Se Rompió Pero Todas Ustedes Saben Las Que Estuvieron De Juez Priana Que Si Yo Hubiese Estado En Ese Momento Hubiese Ganado Puede Ser No es Mentira Es Verdad ¿Cuál Fue Tu Rento Favorito Para Insta Ay amor No me acuerdo Los retos Que hubo No gané Ninguno No Mi Preferido Era ese El Brumic Que no lo Pude Hacer Pero Pero Ese hubiese Sido Mi Favorito De De hecho Lo fue Aunque No Lo Entregue De De hecho Fue Muy Buen Verso Luego Lo Mandó Y Todo Diva Gracias Aili Tienes el Micrófono Apagado El Micrófono El Micrófono Atrapada Les digo Que para Mí Siento Que El Reto Que Más Me Fue El Villano Porque Todo Estos Cuatro Es Muy Tento Otro Y Pues Más Porque Era Catalina Krill La Que Me Encantó Catalina Krill Su Villane Vean Eso Siento Que fue El Que Más Me Encantó Y Marí Bueno Yo Tuve Que Ver Toda La Temporada Porque Salía El Final Y Me Tocaba Ver El Episodio Que Ahora Que Si Soy Para Verme Si Ganaba Porque A mí No Me Decían Nada Pero Saben Que Yo Soy Muy Fan De Diva Porque Diva Es Diosito Diva Yo Ya Tengo Ahí En Mi Parecita Ahí Con La Crucecita Se Sabe Que A mí Me Gusto Mucho El Stand-up De Diva Y De Gio Vega Porque Ellas Son Diositas La Comedia También Me Gusto Mucho El Rumix Aunque La Nudista Me Ganó Pero Ni modo Ni modo Lo Siento Era Mi Canción Bueno La Última Pregunta Para Cerrar La Ronda Esta ¿Qué Les Pareció Que Marie Fue La Leasing Assassin De La Temporada Yo aquí Me voy A desquitar Pincho Marie Nunca Me dejaste Ganar Ningún Leasing Sola Nada Yo intentaba Más me traías así de las greñas Como el que déjame Ferra Déjame Aunque esperaba verte más veces conmigo Pues ni modo Las que se pudieron Que fueron como tres Sí De hecho Sí De hecho fue la que más leapses contra Marie hizo Y la que más leapses contra Marie perdió Es lo que usted iba a decir Verdaderamente Qué fuerte Qué mala No mentiras Dibas a ver que en el cocoto Yo pensé que iban a ser Toda la semana Está bien Distinto Pero bueno El presupuesto no alcanzó Sí No había presupuesto No mentiras No sino que O sea No podías mantener a alguien más dentro de un sota No se sabe La dinámica fue O sea Cambiar Porque en realidad Como que Un capítulo diferente Alguien nuevo Sería como muy De estar dependiendo De una persona De varias personas En cambio Que yo hable con Marie Y les va a hacer La lista de canciones Y Este siempre Bueno Siempre le recordaba Porque siempre me decía a mí Que ya estaba listo Etcétera Etcétera Pero fue muy O sea Fue genial La verdad Porque Hablas de esa lista de canciones Mamona Me pasaste una lista de canciones Como de diez canciones Y no hicimos Grabe el último Y el último Ya tienes ahí Guardando tu memoria Porque nunca vas a ir Me mandaste Toda la lista de canciones El primero me dijiste Ya no lo necesito Y yo Ya lo grabé ahorita Y el último Y el último Porque ya está La final Y yo como Me hiciste aprender Las canciones No me pregunto Eso no se va Ni siquiera Me pagaste Deja eso A nosotras También nos cambió Las canciones Como de que Antes no grabé Mis lip syncs Antes Porque verdaderamente Yo todavía no tenía Me tenía que aprender La letra de varias canciones Porque no la conocía Y de repente Llegué Que todos me miran Y que esta Esta mejor Me cambian esta Me cambian el otro Y yo como de Ay güey Qué pedo Antes no me cambió Los wrong ways Como Anastasia Que envió el lip sync Que no era Y yo como Eso fue injusto O sea No me dejaron un coño Yo en el top Yo en el top Y no dije No diciéndome un carrizo Y entonces yo tipo Aquí tienes mi lip sync De here, here, I am now ¿Verdad? Y entonces No, no Era la sensación Era Todos me miran Y yo así como Qué chingada Madre de Brianna Y entonces O sea Si hubiese ganado Automáticamente Pierdo Porque Anastasia No era el lip sync Eso es injusto Como yo reviso Yo reviso los videos Es cuando estoy editando Simplemente como que Porque Me gusta como que El día en el progreso De cuando voy a ir Mando el capítulo Entonces Es muy difícil De que Yo ve algo Y les digo Como que Esto no es así Porque Les pasó el sketch De hecho Les había pasado Con anterioridad De que la canción Se iba a cambiar Pero Anastasia No la vio Y ya eso No es problema A mí Yo tampoco sabía No tiene nada que ver Yo tampoco sabía Y de hecho Yo le dije Recuérdame el nombre De la canción Porque yo sabía Que era de Avisi Con alguien más Pero Avisi Tiene como mil canciones Como con tantas personas Y yo como que Recuérdame Cuál era Y me pasa Todos me miras Y yo A ver si No había grabado Literal Menos mal No había grabado El revit Menos mal No había grabado El revit Yo sí grabé Esa verga Yo sí grabé Esa verga Y se la envié Y es que Qué canción tan fea Verdaderamente Ay sí De hecho sí Tiene mejores canciones Verdad que sí Ahora tiene mejores canciones Me pudiste haber puesto Cualquiera otra de Avisi Y me hubieras puesto La de The Night No hombre Me hubiera partido La madre en ese live Quítate todo esto Yo me enojé Cuando en el de chiquitita Ella me dijo Grábame toda la canción Y yo grabándome Los cuatro minutos La Jota nomás puso Un y medio Y yo le Así era Así yo también le pregunté Yo también le pregunté Oye ¿Cómo le hacemos aquí? La canción Tiene casi seis minutos ¿Cómo le hago aquí? Digo La ¿Cómo se llama? Va a haber mucha Este Mucha No hay mucha memoria En mi celular Verdaderamente Entonces ¿Cómo se llama? No hay mucha memoria Como para seis minutos Y entonces ella No, gracias Imagínate si lo hubiera grabado Foto Imagínate El celular explota Menos mal No quedé en el top Fija lo que pasaba Por la cabeza De Anastasia Cuando En el capítulo dos Que se fue muy O sea Capítulo uno Capítulo cero Ganando Capítulo uno Ánimo bajo Capítulo dos Ánimo bajo ¿Qué pasó? Ok Lo que pasó Lo que pasa Es que Por mi casa Estaba pasando Una situación buena Y también Estaba teniendo Parajas con mi curso ¿Ok? Entonces Primero Vi todas las personalidades Que tenía alrededor Y yo dije Yo voy a hacer la siguiente Terminada por el TV Pero es que yo de hecho Cuando entré Dije Aunque sea Me quiero llevar Este win Este win Es mío Porque yo Dije Lo máximo Que puedo hacer Es tratar de sobrevivir Hasta el Hasta el Val Y capaz Y llego ahí Hasta el top ¿Verdad? Pero Este Eso era muy incierto Y entonces Cuando empecé a ver Que el primer episodio Ya fue bottom Directamente Incluso con El talent show Que entregué Que no fue tan Tan bueno Pero tampoco fue Tan tan malo Pues A Diva no le gustó No Diva Diva hizo un punto válido Que es que En cierta parte De la canción No se me escuchaba Ella hizo un punto válido Que en cierta parte Como Creo que voy a votar Por Anastasia Que cosa Que fea Que fea Marranca De veras ¿Cómo así? ¿Ya? Y la otra perdida Estamos perdidas 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 ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ay Que eso fue lo que dijo Lo que dijo Diva Cuando Estabas en el botón En el highway Diva La única que votó Por ti Pero Pero En el segundo reto O sea En el segundo reto Era una stand-up comedy Era una stand-up comedy Estaba súper deprimido Y mis amigos Estaban haciendo asistir Y yo soy una persona Que se recluye Entonces Estaba pasando Por una etapa Bastante oscura Y yo dije No Aquí me voy Chao Bye Bye Elimine Me acuerdo Siente que Desde que Colapto Entonces yo dije Aquí nadie me saca Y listo Listo Era eso Aparte Tenía mucho Que mostrar Y quería de verdad Mostrar todos mis looks Porque siento que En eso De verdad Que sirve Llegar al siguiente nivel Y no quería No quería Que nadie me dijera Ah, ñiñeñe Tus looks Yo Ah, sí Ñiñeñe Tus looks El huevo mío Mis looks Inserte el look aquí Por favor Gracias Buenas noches Y bueno Nada Inserte el look De hecho Después de haber ganado Mal Estaba happy Es que Estaba happy Después Después de haber ganado El bal Fue como que Esto es lo que quería Yo quería sobrevivir Para llegar a este momento A mi gran momento Y lo Lo viví Y lo viví Y eran unas winners O sea Listo I'm a winner baby Literal La reina del polo Y ya Bueno Entonces Pasando a otros temas Les gustaría saber Quien es Mis congenial El tío Uy, chica Se sabe Se sabe Los arredeos Porque Se sabe Las nominadas A la A mi congenio Los Mis congenial Eran Diva Era Anastasia Y Diamond Dogs Entonces Diamond Dogs Diamond Dogs Diamond Dogs Bueno Chán 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 Porque soy perra Y me desaparezco El winner De Miss congeniality Es Diva 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 Bueno chiquita Muchas gracias Congregulaciones Congregulaciones Your Miss congeniality Felicidades Eres The master En segundo lugar Quedó Anastasia Yes Que fuerte Pero por burda Wow Diamond 0 Diva 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 se antoja se antoja hoy te emborrachas y los tacos de nutella que rico hoy diva come por fin vamos a ver quién es qué sorpresa quién será las nominadas eran valentine rich y adicción yo me sigo preguntando yo me sigo preguntando porque creo que hasta yo hasta yo fui más tóxica que que alison verdaderamente cero votos y la miranda nadie nadie me quita el puesto dos veces mi tóxica y bueno no me sale esto esto es un placer hacer saltar su peor lado el siguiente premio es a ver a ver chan 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 fan favorite este fue una una colecta que se hizo en en todo el internet por decir así en toda la comunidad de las raíces virtuales eres la fan favorite por qué no se sabe es porque salgo desnudo en todos los capítulos tu mamá diciéndose no se sabe este pero porque sigo viendo oh my god cuántos votos tuve tuviste 31 votos en 5 22 en 1 y el resto pues se dispara entre 2, 3 y 4 detrás de ti detrás de ti quedó Giovega ya ay bueno le quiero agradecer este premio a la academia y a Feromoza porque Feromoza era mi fan número 1 y pues aquí arriba y aquí es donde se muestra el spoiler verdaderamente prima ganó el miss con jean y este Alison ganó lo otro entonces lo voy a ganar al Winners y pues Lip Sync Assassin nomidadas eran Alison y Giovega nuevamente oh my goodness ahora se viene el premio de Gio y no va a ganar al Win y hay una doble y nadie gana al Winners al final Ana Miranda gana Miranda Clown Miranda Clown imaginemos ni idea no se tiene no ya va vale parece que es una buena pregunta bueno la Lip Sync Assassin según ustedes mismas porque ustedes fueron las que votaron es yo no voté la lista nuevamente ah ya ya veo que no voy a ganar al Winners entonces Giovega felicitaciones si vas a ganar al Winners mira quedaste a 3 y Giovega quedó a 3 de ganar a 3 votitos pero yo no entiendo cuál 3 puntitos 3 puntitos para empatarme más bien porque 3 es si nada más éramos como cuántas fuimos no sé porque estuvieron invitadas las juezas ok y yo voté también se sabe pues si no 3 juezas es que solamente podían ser 4 si 4 eran las únicas que ganaban los capítulos o si no B-MA-LA-BA con A-B-MA-LA-BA bueno queda mi contrato para el All-Star 4 ¿dónde tengo que firmar para hacer la Lip Sync Assassin de la temporada de All-Star 4? yo quiero ser el Lip Sync Assassin ¿qué pasa? ahí nos turnamos de pronto yo no puedo un día y dale yo me ofendí cuando supe que Mari era la de All-Star yo rechacé estar para hacer la Lip Sync Assassin y bueno no mi cielo a la verdad no quieren ser la Lip Sync Assassin porque hasta Catalina me había dicho Catalina ay pero ¿qué parte de Lip Sync Assassin no entiendes? ¿Catalina who? no bueno es que para hacer Lip Sync Assassin ¿Catalina Krill? pero si es Catalina Krill sí sí es que también está creciendo ¿sabes? ups bueno Reddit dice que Verónica es la próxima Lip Sync Assassin ¿tienen algunas últimas palabras antes de despedir la reunión? ay pues nada más que fue una temporada maravillosa me siento muy feliz de haber participado en esto conseguí grandes amigas verdaderamente sí de por sí me llevaba creo que me llevaba muy bien con Ali y con Anastasia y ahorita que ya conocí un poco más a Diva ahora la considero mi gran amiga verdaderamente las quiero mucho a las tres a las cuatro a todas verdaderamente siento que fue una temporada muy padre muy activa muy reñida y entonces pues nada simplemente mucho amor para todas así que gané la más chingada bueno bueno ahora voy a hablar yo yo primero que nada quiero pedirle disculpas a Brianna por no estar tan activa por no demostrar mucho la temporada yo siento que la temporada sí ya di literalmente todo lo que tengo para dar a Alison y Beliana ya lo saben y en mi yo sabía que en el winner yo iba a poder dar más y lo que di en la temporada así que yo ya fui con los brazos con los brazos con los brazos abajo así que nada perdón y obviamente recordarles toda la toxicidad que tiro con mucho amor bueno yo quiero despedirme y decir que después de All Winners Alison Mike Marcos sufrirá un terrible accidente misteriosamente ok no mentiras tengo un contrato como por la eternidad con Chernobyl no mentiras este la verdad es que como diría que vega verdaderamente este creé unos lazos muy bonitos y se reforzaron otros y se reconciliaron otros así que la verdad es que estoy muy feliz de haber participado aunque en un punto de la competencia no quería seguir pero le metí ganas y bueno en los aquí a todos así que éxitos a todos en sus vidas eh tanto como dentro y como fuera del drag así que a triunfar a ganar y a brillar que la vida es una sola y si pueden salir de latinoamérica háganlo besitos pues nada nada más agradecerles que me permitieron volver a participar a volver a aventarme unas risas muy buenas más que nada disfrutar con toda la gente la verdad y pues me me encariñé más con Marí porque bueno al saber que era la delusina igual también conocí a Anastasia me enlacé un poquito más con Alison igual con Gio tuve la oportunidad de conocerlas con ver otra vez retomar esa amistad que tenía yo pero conocer más a fondo un poquito lo que es Galen y nada más una perspectiva Richie conocer a Richie yo la admiro mucho bastante a la caprón que no haya hablado de este capítulo de Dispare pero sí igual también contigo el poder platicar y conocerlas les agradezco mucho y te los digo como Diva y como Luis tienen mi amistad y es que ustedes me permiten muy bien Ay qué lindas que son quiero empezar de vuelta empecemos de vuelta ¿Quién es Chachón Dennis? Ah Anastasia Chachón Dennis Chacón Dennis Amiga Chachón Dennis Chachón Dennis Ergüe Dennis Ergüe Dennis Ergüe Dennis Chachón Dennis Bueno entonces me tocaba a mí ¿Verdad? Bueno mis palabras eran hay muchas mira primero me hicieron dos gatadas no puede ser una llegando para acá no me dejaron sacar el té que tenía con Miranda dos dos la gatada que me hicieron del top 3 y tres ay no que realmente fue súper cool estar en temporada de All Winners de hecho yo rara vez de hecho yo no pensé que iba a ganar tampoco ni siquiera mi temporada regular y haber llegado tan 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 lejos incluso con la colapsada que estoy en el All Winners y no solamente sino que demostrar que tengo personalidad soy la Fashion Queen Finalmente la he podido estrellar en varios retos me ha gustado también ser parte de esa experiencia de que todas también han llevado su confidence y su evolución drag a un nivel superior porque todas han intentado o sea todas mientras han pasado por Chernobyl han evolucionado han habido recaídas pero obviamente el ser humano no es solamente un ser lineal es un ser que sufre caídas sufre subidas y todos han hecho así y se nota que es un All Winners incluso con los colapsos que hay de hecho no sería un All Winners sin colapsos no entiende eso verdaderamente y bueno que también hay Queens que pueden superar la expectativa de aquí y Eva por ejemplo que nadie pensaba y fíjense entonces ajá no se necesita un título seguro para ser hasta vos misma Anastasia yo no daba un centavo por vos si me sorprendiste ay me alegra saber eso la verdad que sí me alegra saber eso es que yo siento que todo el mundo pensaba que automáticamente que se fuese Vero iba a ser yo la siguiente yo voy a hacer una petición a Brianna importante yo no quiero que mi última vista acá sea el All Winners en Chernobyl me niego a que me vean así en All Winners quiero tener otra oportunidad como el Ibsen Assassin en la temporada 8 un capítulo me quiero redimir una sola vez una sola vez así me quiero despedir a lo grande no a los All Winners porque es un asco en el All Winners temporada 2 tal vez mi All Winners es el All Star 1 de RuPaul tal vez el All Toxic Unian o no oh girl ahí aventaré aventaré porras a lo loco lo peor es que estás hablando con otras 3 acá con otras 2 yo no pero yo tengo 2 títulos quien tiene 2 títulos nadie yo tienes el 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 normal y el supremo de ganar tu novio gracias 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 bueno la ganadora me gustaría queridme y pues nada no perdiste la final una semana wow y pues ahí se vendrán más sorpresitas ya ven suerte a las 3 finalistas I love you gracias love you love you all a las 4 and la 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 la